¿Cómo no me voy a ilusionar si llevamos 3 partidos ganados de forma consecutiva? ¿Cómo no me voy a ilusionar si después de más de 30 años, Bolivia ha logrado ganar en condición de visitante? ¿Cómo no me voy a ilusionar si hoy por hoy Bolivia está en la sexta ubicación, puesto que te da el derecho de poder participar de la próxima Copa del Mundo del 2026? ¿Cómo no me voy a ilusionar si por azar es del destino, con Mebol hoy no solamente tiene 4 plazas y media, sino tiene 6 plazas y media para poder jugar la Copa del 2026? Y a pesar de Bolivia haber arrancado la peor eliminatoria de su historia con 4 partidos perdiendo de forma consecutiva, hoy es otra historia. ¿Cómo no me voy a ilusionar si desde que llegó Oscar Villegas a la verde le ha dado la confianza a un puñado de jovencitos que no solamente dan el 110% en la cancha, sino pareciera que están dispuestos a morir por la verde? Ahora, es cierto que este martes tenemos un partido más que complicado, porque jugamos de visitantes, y tal vez es el partido más complicado jugando de visitantes porque lo haces contra la Argentina, y con todo lo que ello representa. Porque quizás el Monumental estará con, no quizás, de seguro estará con más de 80 mil espectadores apoyando al equipo de Scaloni, porque Argentina en este momento es la campeona del mundo, es la vigente bicampeona de América, y Argentina también en este momento es líder absoluta de las eliminatorias con 19 puntos. Y además, será la vuelta de Messi al Monumental después de sufrir la lesión en la final de la Copa América ante Colombia. Argentina tiene su peso en sí, pero no sé si esto es imposible. Bolivia tiene un envío anímico impresionante debido a las tres victorias ganadas en forma consecutiva. Bolivia está mostrando una cara diferente, no solamente de local, sino jugando también en condición de visitante, que es lo que hemos visto cuando Bolivia visitó Santiago de Chile. Ahora, la pregunta es si todo esto alcanza. Si alcanza para visitar a una Argentina, si alcanza para que Bolivia pueda traerse un resultado positivo. Y esto te lleva a otra pregunta. ¿Qué es para Bolivia un resultado positivo? ¿Qué tiene que hacer Bolivia para que se pueda considerar que hizo un buen papel en Buenos Aires? Y traslado esta pregunta a todos los que están viendo el video, que dejen su comentario en la caja de comentarios. ¿Qué resultado se consideraría positivo para la selección boliviana? ¿Un empate? Porque no sé cuántas personas creen que Bolivia puede ganar este martes a la Argentina. Porque francamente parece una utopía conseguir los tres puntos ante la Argentina, cosa que nunca lo hemos hecho por la gran jerarquía que tienen los jugadores del albiceleste. Pero también nos preguntamos si jerarquía no tenían los jugadores colombianos, y no pudieron ganarnos con un jugador de más. Es un partido aparte, cierto. Pero Bolivia ha mostrado que también tiene cosas muy interesantes en estos tres últimos partidos. ¿Qué es un resultado positivo? ¿Sacar un punto? ¿O tal vez si no puedes arañar una unidad, tal vez evitar que seamos goleados ante Argentina? Porque, ojo, Argentina ya nos ganó en esta eliminatoria, y jugando en La Paz fue 3-0 en la fecha 2. O Bolivia tratará de aguantar el resultado. Y si no puedes arañar aunque sea un empate ante Argentina, por lo menos evitar que la derrota sea con una gran diferencia de goles. Porque, ojo, Argentina ya nos ganó en esta eliminatoria, y jugando en La Paz, y fue goleada por 3-0. Solamente en dos oportunidades Bolivia pudo sacar un resultado positivo en suelo argentino. Y se da la coincidencia de que ambos resultados fueron del año 2011, terminaron empate, y ambos fueron uno a uno. Bendito 2011. Uno diría, ¿cuán bien nos haría sacar un empate el día martes? El primer empate fue en la inauguración de la Copa América, la anfitrión argentina, y como siempre a Bolivia le dan el privilegio por azares del destino, diría uno, de jugar contra la anfitriona, contra la local. Y contra todo pronóstico, Bolivia arrancaba ganando el partido. Un gol un tanto extraño de Edivaldo Rojas, le daba la victoria parcial a Bolivia, nada pudo hacer el chiquito Romero, un gol extraño. Y cuando parecía que Bolivia podía llevarse la victoria, un gol, un golazo de otro partido del Kun Agüero, termina dándole el empate a Argentina. Burdizo la pára con el pecho, el Kun saca un remate fulminante, y nada pudo hacer Carlos Arias. Uno a uno, primer empate de Bolivia en Argentina, y el segundo se da meses después. Ya por las eliminatorias rumbo a Brasil 2014, Bolivia nuevamente visita a Argentina, esta vez en el Monumental, primer tiempo 0 a 0. Y en el segundo, Marcelo Martins aprovecha una desinteligencia desde Michelis, y marca un golazo. Chiquito Romero también no pudo hacer nada ante el remate con izquierda de Martins. Pero la alegría en este partido le duró muy poco a Bolivia, porque la Bessi logró empatar el encuentro, y bueno, terminó el partido a uno a uno. Esas fueron las únicas ocasiones en que Bolivia pudo rescatar un punto. Nunca ganó Bolivia-Argentina en condición de visitante. Pero alguno dirá, pero Daniel, son otros tiempos, eso pasó hace más de 10 años. Argentina en este momento está plagado de estrellas, pero ojo que en ese momento, Argentina también contaba con una generación impresionante de jugadores. Jugadores con mucha jerarquía, jugadores que años después serían subcampeones del Mundial del 2014, luego de la Copa América en Chile, en la Copa Centenario en Estados Unidos, no pudieron consumar ese buen momento con un título, pero jugadores de jerarquía sobraban en Argentina. Tevez, Macherano, La Bessi, Agüero, De Michelis, Chiquito Romero. La lista sería todavía mucho más larga de jugadores que son sinónimo de calidad. En un equipo. La pregunta es, ¿Cómo no podemos creer que se puede sacar un resultado positivo, si ya el 2011 lo logramos? Y con vaya monstruos al frente. Ahora, si no puedes ganar, si no puedes empatar, al menos hay que buscar que la diferencia no sea muy holgada. Porque si Bolivia en este momento no está más arriba en la tabla de posiciones, precisamente es por la diferencia de goles. Por resultados como el 5 a 1 en condición de visitante ante Brasil, el 3 a 0 en contra ante Argentina de local, te pueden llegar a pasar factura. Y a la larga, pueden determinar si estás o no estás en la próxima Copa del Mundo. Ahora, ¿con qué se presenta Argentina? Para este partido. No se guarda nada Scaloni. Sabemos que no está el Diego Martínez por la sanción ante Colombia. Vuelve Messi, pero dijimos, ante su gente, a pesar de ya haber jugado ante Venezuela, nuevamente estará jugando el capitán argentino con todo el respaldo del público por detrás. Vuelve también el Kuti Romero, luego de haber cumplido la suspensión de un partido sin jugar. Vuelve McAllister que aquejaba una lesión. Y se habla también que Scaloni optará por jugar con doble 9, con Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Un esquema un tanto extraño, porque en la era Scaloni, muy poco se nos ha visto ambos delanteros juntos. Vaya nombres que tiene Argentina. Sin embargo, más allá de los nombres, que aunque tienen historia, tienen títulos, tienen mucha calidad, dentro del campo de juego, son 11 contra 11. Y Bolivia, en este momento, quiere seguir haciendo historia. Y todo el pueblo boliviano está detrás de este equipo, y no importa si está Argentina al frente, le deseamos el mayor de los éxitos, para tratar de sacar el mejor resultado posible. Llámese victoria, llámese empate, llámese derrota, pero que no sea por una multada cantidad de goles, como decía. Aún así fuera, hay que seguir apoyando, hay que seguir estando con esta camada de jugadores que muestran cosas muy, pero muy interesantes. Y si llegaste hasta esta parte del video, te doy infinitas gracias por hacerme el aguante, y bueno, te pido una manito más, que puedas ayudarnos a seguir creciendo, dejando tu comentario, dando tu pronóstico para el partido de este día martes, cuánto queda Argentina-Bolivia, o puedas dejar también tu like, así nos ayudas a crecer, ayudas que el canal pueda llegar a más personas. De esta forma, el algoritmo de YouTube puede recomendar el contenido a muchas más personas que gustan del deporte. Bueno amigos, gracias por su atención, eso ha sido todo. Esperemos el mejor resultado de Bolivia, y será hasta una próxima. Gracias y bendiciones. Gracias.